Contundente respuesta de la periodista y directora de semana Vicky Avila a Claudia López sobre investigación del CNE a la campaña de Gustavo Petro. Bla bla bla, usted ayudó a elegir a Petro y mire cómo está Colombia. Algún asesor político seguro le dijo que hable de seguridad, empleo, agua, energía, puras palabras vacías, pura politiquería. ¿O ya está haciendo caso de no pelear con Petro porque va a necesitar de sus votos en el 26? Cuando tenía que hacer, no hizo. Dejó a Bogotá hecha un desastre, como también lo hizo Petro, a quien hoy usted defiende. Oportunista. Primero la institucionalidad, la ley, la justicia y la constitución. Los colombianos tienen derecho a saber la verdad de lo que pasó en la campaña de Petro. Siempre lo he dicho, Claudia es Petro. Esta es la respuesta al mensaje de Claudia López a través de su cuenta x arroba claudialópez que dice lo siguiente. El CNE no puede investigar y mucho menos formularle cargos al presidente de la república. Hacerlo es una extra limitación de funciones en un organismo político y politizado. El presidente debe defenderse en derecho. Hay un país que necesita seguridad, empleo, agua, energía, estabilidad y dirección. Los colombianos que viven el agobio diario de las dificultades no pueden además vivir en la zozobra de las peleas intestinas de los políticos y sus ambiciones. Sus grandes ilocuencias para sus respectivas galerías. Mientras el país de verdad, el de la gente se desbarata. Respeten a la gente, trabajen y dejen trabajar.